Hola fanáticos Los que seguís mi canal a menudo habréis visto una publicación en la pestaña de comunidad en la que os dije que si teníais alguna duda, algún tema sobre el que quisierais que hablase para hacer vídeos porque ya tenía poco tiempo y quería aprovechar cuando pudiera para hacer los vídeos que pudiese sobre cosas que queráis saber, que os interesen, que os sean útiles pues me habéis dejado unos cuantos comentarios ahí entonces voy a hacer una serie de vídeos respondiendo a esas preguntas que me habéis hecho si se os ocurre cualquier otra cosa o habéis visto por primera vez esto y tenéis alguna duda, algún vídeo que queráis que haga que no haya hecho ya en el canal dejádmelo en los comentarios y os contestaré en próximos vídeos Ijdalia Araiza Núñez me pregunta un remedio para eliminar los ácaros porque no le funciona el carbonato lo más importante para los ácaros es tener una buena higiene si tienes ácaros es porque no hay una buena higiene por la razón que sea no hay remedios milagrosos para algo así si tú no tienes limpio el aviario, la jaula, el nido el lugar en el que los pájaros que tengas tienen ácaros van a surgir lo que tienes que hacer es desparasitar bien a tus pájaros hay muchos productos para hacerlo yo por ejemplo uso MEN4SAM hay desparasitantes tanto internos como externos en este caso para los ácaros son externos como remedio natural siempre se ha hablado del vinagre de manzana que se puede echar en el agua aunque esto es más bien para prevenir más que como un remedio también se habla del ajo que se puede poner un bebedero para desparasitarlos internamente pero en este caso muchos creadores lo utilizan en los nidos cuando les preparan el nido a los agapornis les ponen ajo y laurel debajo de una capita de heno o de viruto o de lo que les pongan ellos en el nido como preventivo para los parásitos este puede servir para los ácaros los ácaros se refugian en cualquier mínimo agujero que haya pues en superficies como en la madera y por eso muchas veces no los vemos porque están ahí escondidos y luego salen por la noche a alimentarse de la sangre de los pájaros entonces es muy importante tenerlo todo muy bien limpio también se suele utilizar para tapar estos agujeritos y para que no puedan esconderse y para que no sobrevivan todos estos parásitos es la tierra de diatomeas es un producto que es como una arenita como un polvo blanco que quita toda la humedad entonces mata a todos esos parásitos y se puede poner también en la base del nido se puede poner en el fondo de la jaula o en donde sea en la parte de la piedra que tengáis vosotros luego eso, a menudo hay que limpiarlo todo bien no se puede dejar que se acumule mucho se que por ejemplo en los nidos cuando estamos criando es donde es más complicado porque hay gente que yo por ejemplo no los limpio mientras se están criando mientras estamos polluelos dentro no les quito el material y les meto otro pero por eso hay que hacer una buena prevención y tener todo lo demás de fuera limpio para que no pase nada yo utilizo un producto por ejemplo que se llama men for sun que se puede usar directamente en los pájaros con cuidado de no echárselo en los ojos y en zonas sensibles pero en las plumas en muy poca cantidad y también hay men for sun para la jaula para los materiales hay uno que es sólo para las jaulas para los materiales que no es para los pájaros y hay otro que sirve para las dos cosas ojo con eso y hay otros tantos productos otros tantos desparasitantes cada uno pues el que más os pueda gustar que se pueden utilizar para eliminar los ácaros pero sobre todo se resume en higiene tiene que estar todo limpio mantenerlo limpio pues espero que con esas cuatro cosignas de productos os sirva a todos para prevenir y eliminar esos ácaros no hay nada milagroso en esto así que con mucha constancia y con paciencia un saludo faunático muchas gracias por ver este vídeo si te ha gustado el canal dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales y después puedes darle también a este vídeo que dice Youtube que es el que más te va a gustar pero venga, hazlo rápido rápido, rápido, rápido dale, dale, dale dale, dale, dale